¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en español! Ningún sonido. No sonidos, no formas. Capítulo 25 No hay ni sonido ni forma en el Tao. Algunos lectores quieren interpretar el Tao como una especie de campo, donde la transmisión de energía tiene lugar en una forma de onda. Esta idea le ayudará a abandonar el concepto de que el mundo es concreto. Sin embargo, no es ideal pensar en el Tao de esta manera, porque le puede dar la idea de que el Tao tiene tiempo y espacio. Tiempo y espacio pertenecen al holograma de usted. Tao no los tiene. ¡Gracias! ¡Hasta luego!